Vamos a darle la vuelta al mundo Subir al espacio y bajar un segundo Perdernos dos mil años por ahí Que cuando me miras me quedo mudo Y le grito al viento que me derrumbó Te espero en cualquier plaza de Madrid Cruza el cielo un cometa Y le pido que vuelva Y pídeme que bailemos al menos una vez más Que dure este minuto cien años más Y si volvemos a vernos al menos una vez más No te robaré los besos que no puedes dar Vamos a robarle a la noche en minutos Parar el reloj como si fuera un truco Que suenen las canciones para ti Cruza el cielo un cometa Y le pido que vuelva Y pídeme que bailemos al menos una vez más Que dure este minuto cien años más Y si volvemos a vernos al menos una vez más No te robaré los besos que no puedes dar No te robaré los besos que no puedes dar No te robaré los besos que no puedes dar